Hola, ¿sabes lo que es un convenio? ¿Conoces por qué es un instrumento importante para respaldar una negociación? Debes ver un convenio como un tablero de ajedrez y te explicamos la razón en esta cápsula. El Código Civil Federal establece que un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. A partir de esa definición, hay varios aspectos a tener presente. El convenio es un acuerdo de voluntades. Esto quiere decir que todas las partes firmantes del convenio deben haber llegado a un consenso sobre el objeto y las obligaciones del mismo. Como consejo, nunca permitas que la persona con la que estás negociando un convenio te imponga la redacción de alguna cláusula o, peor aún, del convenio completo. El convenio es un acuerdo de voluntades, como dijimos, y estas voluntades es en relación con un objeto que es lo que las partes están interesadas en desarrollar. Como consejo importante, lo primero que debes tener claro al negociar un convenio es lo que quieres conseguir con él, porque de eso dependerá las obligaciones que vas a concertar. Al negociar un convenio, debes primar la buena fe entre las partes. Y como consejo, nunca debes ir a negociar un convenio pensando en cómo vas a perjudicar o en cómo te vas a aprovechar de tu contraparte. Esto es mala fe y es causal de nulidad del convenio. ¿Y por qué un convenio se parece a un tablero de ajedrez? Como el jugador de ajedrez que al mover una pieza piensa en las jugadas futuras, debes usar el convenio para blindarte. Es decir, cada vez que vas a redactar una cláusula, piensa siempre en las consecuencias que se pueden derivar de esa redacción. Otro consejo. Aunque tú actúes de buena fe, debes pensar que quizás tu contraparte no lo haga o que pueda incumplir el convenio. Por lo tanto, una cuestión importante es que nunca debes permitir que tu contraparte te imponga la jurisdicción donde van a resolverse las controversias. Recuerda que esto es un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, tú también puedes decidir a qué fuera o someter el litigio. De preferencia, escoge siempre el del lugar de tu domicilio. Y como último consejo, todo convenio debe incluir una cláusula que se refiera a su vigencia y a la forma de terminarla. Recuerda, no es lo mismo terminación que rescisión. Pero esto será tema de otra cáncer informativa. Si quieres aprender más sobre instrumentos legales en el ámbito de la innovación, te invitamos a no perderte las breves de gestión tecnológica del SISI. No olvides darle like a este video y compartirlo. ¡Hasta la próxima!